Otro tema que también es muy importante que es el tema de la interdependencia, entonces en el ámbito de la agroecología entendemos que los actores no están aislados, frente al individuo, a la figura del individuo, una persona completamente además autónoma, esa falsa autonomía que nos plantea el sistema capitalista del individuo libre y que tiene capacidad para hacer todo y más, desde el feminismo y del ecofeminismo se plantea que nosotros no somos seres independientes, sino que dependemos de otra serie de personas, tradicionalmente mujeres, que nos ofrecen cuidados, pero que no tendría por qué ser así, tendrían que ser hombres y mujeres, que pondríamos los cuidados en el centro para garantizar esas condiciones de vida dignas, los afectos, nosotras, las emociones, los cuidados y demás.